En este vídeo voy a explicar cómo dividir con una cifra en el divisor Pero antes de nada deciros que os tenéis que saber perfectamente las tablas de multiplicar En orden y salteadas En la parte superior os pongo unos vídeos con el mejor método para aprenderos las tablas de multiplicar Mirad, por un lado tenemos el dividendo 5172 y por otro lado tenemos el divisor 6 Decir que en España se divide así En otros países como por ejemplo México la división se hace al revés El divisor se escribe en el lado izquierdo y el dividendo en el lado derecho En la parte superior os pongo un vídeo de cómo se divide en México y en otros países Mirad, como en el divisor tenemos el número 6 Seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar el primer número igual o mayor que 6 El 5 también una cifra es menor Más pequeño por consiguiente cortamos o separamos dos cifras Ahora vamos a dividir 51 entre 6 En España decimos de la tabla del 6 que el resultado se aproxima a 51 Y no se pase, va a ser 6 por 8, 40 y 8 O un número que multiplicado por 6 que el resultado se aproxima a 51 8 por 6, 48 En otros países se dice, ¿cuántas veces cabe 6 en 51? Cabe 8 veces Vosotros tenéis que dividir tal y como se hayan explicado vuestras maestras y maestros Mirad, 8 por 6, 40 y 8 Ahora a 51 le quitamos 48 51 menos 48 es igual a 3 Aquí estoy realizando la recta directamente de cabeza Sin escribir el sustraendo o resultado de multiplicar 6 por 8 u 8 por 6, 40 y 8 No he escrito menos 40 y 8, ¿de acuerdo? Ahora bajamos la cifra siguiente, el 7 Que lo escribimos a la derecha del 3 Y dividimos 37 entre 6 De la tabla del 6 que el resultado se aproxima a 37 Y no se pase, va a ser 6 por 6, 30 y 6 Hasta 37, 1 O lo que es lo mismo 37 menos 36, 1, ¿de acuerdo? Y por último bajamos la cifra siguiente, el 2 Que lo escribimos a la derecha del 1 Y decimos de la tabla del 6 que el resultado nos dé 12 Va a ser 6 por 2 6 por 2 es igual a 12 Hasta 12, o lo que es lo mismo 12 menos 12, 0 Y hemos terminado Con lo cual el cociente o solución de esta división Es 862 y el resto ha sido 0 Por eso decimos que es una división exacta Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas Escribirlo en Google o YouTube Seguido de las palabras, podemos aprobar Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar Dividir por dos cifras, podemos aprobar Dividir por tres cifras, podemos aprobar Sume y resta de fracciones, podemos aprobar Multiplicación y división de fracciones, podemos aprobar La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas Terminen con las palabras, podemos aprobar Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda Suscríbete al canal, activa la campanita Dale a me gusta y compártelo Muchas gracias y un fuerte abrazo